Nuestra gloria es la cruz de Jesucristo y nuestra victoria. Rey, Señora, infinito la muerte y reina, gloriosa, por siempre. Nuestra gloria es la cruz de Jesucristo y nuestra victoria. Nuestra gloria es la cruz de Jesucristo y nuestra victoria. Nuestra gloria es la cruz de Jesucristo. Nuestra gloria es la cruz de Jesucristo.